Buenos días, maestros. Mi nombre es Serena Aré García Dávila de 1º A. Hoy día quiero saludar a profesor Pilar de Arte que me dice a dibujar, a pintar y otras cosas. Por eso quiero decirle feliz día de maestro. Gracias, gracias, gracias. Chao, mis. Buenos días, compañeros y maestros. Me llamo Renato Valentino Mauritena Soa. Soy del primer grado B. En esta mañana les quiero dar un abrazo y un beso a la distancia a la amistad que entiende. Gracias por todas las enseñanzas que me brindas de regar esta flor y que celebras el Día de los Maestros. Gracias. Buenos días, profesor Pilar. Feliz día. Por ser el Día del Maestro, una de las profesiones más importantes del mundo. Con sus técnicas nos enseñas muchas cosas para mejorar el dibujo y la creatividad y la creatividad de los niños como yo. Con sus enseñanzas dejas huellas en mi vida y te lo agradezco con todo mi corazón. Feliz día y muchas gracias. Buenos días, queridos director. Buenos días, queridos profesores. Buenos días, queridos alumnos. Gracias, maestra querida Pilar Sánchez. Por todo lo bueno que nos instruye por los conocimientos artísticos y culturales que nos brinda en cada clase. Feliz día del Maestro, Miss Pilar Sánchez. Y gracias por todo. Feliz día, maestro. A todos. Maestros. Gracias. Feliz día de la Maestra, Miss Pilar. Gracias por todas tus enseñanzas y te quiero mucho. Que Dios siempre te bendiga. Gracias.